Tú sabes, pa' lo alto de la esperanza, you know, my street, pa' todos los menores, pa' mi ghetto, you know, ¿sabes? ¿Cuál es la que es? Chisotec. Y que sale a la calle, te apunta con la AK, y tú sigue ignorando la palabra. Y que sale a la calle, te apunta con la AK, y tú sigue ignorándola. Y que sale a la calle, te apunta con la AK, y tú sigue ignorando la palabra. Y que sale a la calle, te apunta con la AK, y tú sigue ignorándola. Warning, warning, cuando che, 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 se te ve que te gusta el estrés. Estás advertido que a ti no te quieren ver vivo. Solamente espera que tú te lo ves, para dispararte en el test. Pero hay un ser, que este no falla, mi libre adversario, toda timaña. Se llama Jesús, el que murió en una cruz, le hace el llamado, ¿qué piensas tú? Ey, varón, mire, vamos pa' la célula, nada más son treinta minutitos, hermanito. ¿Qué me dices? Ey, suave y sode, varón, mire, pa' la próxima. Está bien, varón, Dios te bendiga, Cristo te ama. Amén, varón. Y que sale a la calle, te apunta con la AK, y tú sigue ignorando la palabra. Y que sale a la calle, te apunta con la AK, y tú sigue ignorándola. Y que sale a la calle, te apunta con la AK, y tú sigue ignorando la palabra. Y que sale a la calle, te apunta con la AK, y tú sigue ignorándola. Das media vuelta y prendes el feeling. Ya se te olvidó que te quieren dar killing. Estás en el búnker, tú bien guiado, confiando en los frenos y todos los pelados. Uno solamente es aquel y verdadero, sabe que eso es usted más areno. Por otro lado, ni los sospechas, que los demonios en esta noche te acechan de fuente. Un coche se acerca, para esa lenta y a diestra y a siniestra. Cuando de repente, en el hospital, pregunto por tus frenes. ¿Dónde están lamentablemente? A un fallecido, y tristemente, ellos se han ido. Ahora te pregunto, ¿quién sobrevivió? Ese eres tú, por gracia de el señor. Y que sale a la calle, te apunta con la AK, y tú sigue ignorando la palabra. Y que sale a la calle, te apunta con la AK, y tú sigue ignorándola. Yo, yo te hizo 10, you know, mensaje de time pa' mi ghetto, you know. Ey, tú sabes algo, ey, Chris B, Panja King Productions. Ey, un chote, pal popop, pa' todos los menos, sigo el área. Mensaje de time, y a la vez decirle, tú sabes qué. Dios es amor, pero a la vez, no le puedo consumidor. No ignores la voz de Dios, oíte. Yo, yo. Bless, 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 bless.